Bueno, los chorros no la tienen todas consigo. Por suerte, hay vecinos que van extremando las medidas de seguridad para evitar de que las roben. En este caso, este hecho de inseguridad se dio en una obra en construcción en la capital provincial. Un vecino del barrio Jardín puso cámaras y así fue que pudo visualizar a tres delincuentes cuando estaban intentando precisamente llevarse lo que no le correspondía. Esto ocurrió cerca de la una de la mañana del día de la fecha, donde los delincuentes ingresaron al predio que está en Del Caldén y de la Lerce, pero las cámaras registraban el momento y no se pudieron llevar nada. El vecino viralizó el video para alertar a otros que puedan tener problemas de estas características y en este caso debemos decir que al hombre le dio resultado favorable, ya que pudo detectar a los delincuentes y esto además no se pudieron llevar nada de este lugar. Gracias. 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 Casi escondieron lo que he pasado, ¿no? Gracias. Gracias.